Que viene esto a criticarme porque yo viva bebiendo Si es que tu eres la primera que me pones a beber A que maria, mira este papayita lindo wey Buenas tardes caballero, muy bonito El caballero ingiriendo alcohol en las calles de Barranquilla No señor agente Usted sabe No señor agente, ni que nada, me da la cara a mi el huevón Usted sabe que eso lleva una multa con el nuevo código de la policía Señor agente No señor, grave aquí el curso, grave Mire vea, esto es color hidrato de cebada Oyo, no me diga que no, vamos a probarlo aquí Señor agente No, usted de ese quieto, no me alce la voz Ay se maria Vamos a probar aquí la cebada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi corazón? ¿Esta mierda que es? Tome Loco, te estoy diciendo que esto no es cerveza mi llave Voy para el laboratorio, hacemos un examen de orina No me quieres escuchar